Yo estoy sentado en la fila, tú estás vestida de lunes Y yo buscando tu calor perdido, soñé contigo y me dormí después Quise nacer de una gran tormenta y buscar tu silueta sin saber por qué Espero que regreses como estrella o un funga sin darme cuenta que uno y dos hombres Yo quiero que volvemos con esta canción, déjame tocarte como un exceso Tal vez ya mañana sepa quién soy yo, sobra el viento para que escuche tu voz Tus piernas desnudas de cinco a seis y muerde una salcuna que me trato yo Un domingo se convierte en tres y corre mis días sin saber qué hacer Yo quiero que volvemos con esta canción, déjame tocarte como lo hace el sol Tal vez ya mañana sepa quién soy yo, sobra el viento para que escuche tu voz ¡E-R-A-P-E-S-A-H! ¡Oh! Yo, quiero que volvemos con esta canción Déjame tocar de cómo nace el sol Tal vez ya mañana se va quien soy yo Sota el viento para que escuche tu voz Quiero que volvemos con esta canción Déjame tocar de cómo nace el sol Tal vez ya mañana se va quien soy yo Sota el viento para que escuche tu voz Quiero que volvemos con esta canción Déjame tocar de cómo nace el sol Tal vez ya mañana se va quien soy yo Sota el viento para que escuche tu voz Quiero que volvemos con esta canción Déjame tocar de cómo nace el sol